Gracias por ver el video. El Instituto Español de Estudios Estratégicos de EnerClub, los videos íntegros de las sesiones que se están aquí celebrando. A colación de estos videos, lo adelantaba ya el general, que aparte de la novedad que tenemos de que el comisario Arias Cañete nos haya escrito en la publicación una entrevista muy detallada, se ha brindado también a concedernos una entrevista en video que ha sido conducida de una manera excepcional por Claudia Aranzadi. Si podemos, vemos un extracto muy cortito de esta entrevista. Video, por favor. Muy bien, buenos días comisario. Primero de todo, agradecerle su amabilidad por conceder esta entrevista a Energía y Geoestrategia. Para nosotros es extraordinariamente interesante conocer las opiniones del responsable de Energía de la Comisión de la Unión Europea. Y para empezar me gustaría hacer una pregunta de carácter general, que tiene que ver con el carácter de nuestra revista, de nuestra publicación. Hasta muy recientemente la geopolítica para los responsables de la política energética de los países europeos, de casi todos los países, era algo casi marginal, que figuraba como riesgo geopolítico y que afectaba sobre todo al suministro de petróleo. En los últimos tiempos, dado los cambios fundamentales en los distintos sectores energéticos que están teniendo lugar y que van a tener lugar, la geopolítica se ha convertido en algo central en la reflexión incluso de los responsables puramente energéticos. Me gustaría, si tuviese alguna idea, digamos, general sobre, o quisiese pensar alguna idea sobre cómo esto también está calando en la Unión Europea y en la institución que usted representa en la Comisión Europea. Pues, la respuesta es bastante clara. En la Unión Europea hemos desarrollado un gran proyecto de la Unión de la Energía, para que nuestras empresas y ciudadanos dispongan de energía sostenible, de energía competitiva, pero de energía segura. Por lo tanto, la seguridad, el abastecimiento energético, se erige en un componente básico de todas nuestras reflexiones. Máxime cuando hemos vivido circunstancias que han demostrado que la energía se utiliza como un arma política. 2006 y 2009 vieron en Ucrania acontecimientos que repercutieron en el abastecimiento energético de la Unión Europea. Y máxime cuando estamos asistiendo a procesos de concentración, donde determinados países se convierten en suministradores únicos, con control de todas las rutas de abastecimiento, y eso tiene sus riesgos en una Unión Europea que quiere tener un futuro energético claro. Por lo tanto, un componente muy importante de la política energética europea es nuestra política exterior, nuestros diálogos de alto nivel y nuestras políticas de infraestructuras para prepararnos a cualquier evento que pudiera acontecer teniendo garantizada la seguridad de suministro. Por eso, los primeros paquetes legislativos que pusimos en marcha fueron las necesarias normas para garantizar la seguridad de suministro en el gas. Por eso, mantenemos diálogos de alto nivel para tener la máxima fluidez de relaciones con aquellos países que tienen que garantizar nuestro abastecimiento energético, conscientes de que la Unión Europea es muy fuerte dependiente de importaciones de petróleo, de gas y de uranio, entre otros combustibles interesantes para el desarrollo económico. Bueno, pues esto es una parte de la entrevista, de la larga entrevista. Es una entrevista que dura aproximadamente unos 45 minutos y que, como han visto, se desarrolla en un espacio excepcional, que es la Biblioteca del CSDEN, y que a partir de las 12 del mediodía estará colgada tanto en el YouTube del CECME como en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, como en el Club. Ahora sí necesito su ayuda para darnos su opinión. Entonces, si son tan amables, cogen sus dispositivos móviles, teléfonos, tablet, y se van a la dirección que ven ahí abajo. Tienen además las instrucciones en las carpetas. Si ustedes teclean en el navegador opin.at barra rvot18, le van a salir dos preguntas para las que necesitamos saber qué piensan, para poder luego comentarlas en la sesión de reflexiones finales. La primera pregunta que les va a aparecer es una pregunta general que ya les hacíamos el año pasado y es cómo perciben ustedes que ha variado el riesgo geopolítico en relación a los temas de la energía desde el año pasado. Piensan ustedes que ha aumentado, que ha disminuido o se ha quedado prácticamente igual. Van ustedes contestando. Cuando hayan acabado, cada uno al ritmo que precise, le vamos a dar al siguiente. Nos va a aparecer otra pregunta. Esta pregunta es una pregunta ya más específica, es un tema que ha salido en alguna de las intervenciones del inicio, y en la cual nos está preguntando que qué creemos que van a ser las principales consecuencias de la salida de Estados Unidos del tratado nuclear con Irán. Aquí van a ver ustedes que hay varias respuestas. Tenemos, continuará la subida de precios del petróleo, incremento de la confrontación regional en Oriente Medio, quiebra de la confianza entre Estados Unidos y la Unión Europea, o bien Estados Unidos e Irán renegociarán un pacto más amplio que va a incluir el desarrollo de misiles. Estas preguntas no son excluyentes unas de otras. Van a ver que algunas, y ustedes piensan que pueden ser posibles dos. Indiquen aquí la que creen que es más probable. Estas preguntas vamos a comentarlas al final en compañía de Claudia y del General. Una última petición, esta la pueden ir haciendo a lo largo de la sesión y hasta el día de mañana estará abierto. Tenemos habilitada otra dirección en la que les pedimos su colaboración para decirnos qué tres temas creen ustedes que deberían estar contemplados en la publicación del año que viene, en Energía y Geoestrategia 2019. Esto ya les digo, esta otra dirección va a estar habilitada hasta el año que viene, hasta mañana. Entonces pueden tomarse su tiempo. Yo creo que ahora sin más, Claudio y los ponentes, por favor, podéis subir para empezar el panel de autores. Muchas gracias. 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 ¿Alguien, no? Falta. Ahí está, ahí está. Ah, sí, es la escuela de la familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y una versión oral, como lo han visto en YouTube. ¿Qué tal? El coronel Pardo de Santayana, que es el autor del artículo, digamos, de carácter temático global sobre la política climática. El coronel Pardo de Santayana, que es el autor del artículo sobre los aspectos estratégicos de la política rusa. Eduard Soler, que es el autor del artículo dedicado a Turquía. Beatriz Mesa, la autora del artículo dedicado al Sahel. Y Lidia Powell, que es el autor del artículo dedicado a India. Antes de pasar, para que cada autor nos conteste muy brevemente a una pregunta relativa a su trabajo, me gustaría hacer, por seguir un poco la costumbre, recordar, aunque ya en gran medida ya ha sido hecho por los intervinientes en la presentación, recordar, como hacemos normalmente todos los años, algunas de las novedades en el terreno de la estrategia de la energía que han marcado fundamentalmente este escenario y que han contribuido a modificar la percepción del riesgo de la incertidumbre energética y, por tanto, del riesgo energético. Este año, digamos, todos los intervinientes iniciales ya han señalado, yo creo que hay dos acontecimientos claramente significativos en relación a las expectativas que existían cuando presentamos el número anterior. El primero de ellos son las iniciativas que ha adoptado el Ejecutivo norteamericano y el presidente Trump, fundamentalmente dos, la retirada del Acuerdo de París o el anuncio de la retirada del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos y, ya más recientemente, incluso, esto ha ocurrido después del cierre de nuestra publicación, el abandono por parte de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Paradójicamente, estas dos iniciativas, en un cierto sentido, reducen aspectos de la incertidumbre sobre la política americana porque confirman una cosa de la que todavía existían ciertas dudas, es si Trump iba a cumplir rigurosamente con su programa electoral. Ha quedado claro que sí, que tanto el anuncio de la ruptura del Acuerdo de Irán como de la retirada del Acuerdo de París ha cumplido lo que había prometido, algo que se ha extendido a otras iniciativas, no puramente energéticas, en la política, en este caso, al fin y al cabo, coincidía con la agenda republicana, pero también ha cumplido promesas que no coincidían con la agenda republicana que tienen que ver con la política migratoria o con la política comercial. Claro que las incertidumbres aparecen en otro terreno. Es que, en la medida en la que ha inaugurado un panorama y un conjunto de, digamos, de patrón estratégico diferente, las incertidumbres aparecen en las consecuencias en cuya evaluación no existen precedentes sobre este tipo de iniciativas. También ha habido una cierta reducción de la incertidumbre porque se ha publicado también en el último año el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dedica un apartado, como ustedes saben, a la energía. Y hay, con eufemismos desde luego, pero aparece claramente también la posición del presidente norteamericano tanto en lo que se refiere a su escepticismo con la política climática como a su laxismo en materia de política ambiental relativa a la energía. Y aparece también lo que impregna un poco la estrategia energética del presidente Trump, que es que la búsqueda de la dominancia energética por parte de Estados Unidos se cifra sobre todo en su dominancia en el terreno de los combustibles fósiles, algo que evidentemente se corresponde con, digamos, el optimismo que de alguna manera impregna en ese terreno la política norteamericana, dado que Estados Unidos se va a convertir en un breve periodo en el primer exportador de GNL y en el primer productor mundial de crudo por delante de Rusia y de Arabia Saudí. El problema de este planteamiento estratégico de Estados Unidos es que, al mismo tiempo, China está desplazando constantemente a Estados Unidos de manera continua, y eso ha seguido ocurriendo este año en el liderado de las tecnologías descarbonizadas. No solo en el campo de las renovables, eso es el primer exportador de paneles y de equipos solares, pero además en otros terrenos como, progresivamente, el del coche eléctrico, que por un puro efecto de economías de escala acabará convirtiéndose también un líder en ese terreno. Pero otro aspecto también muy importante del creciente liderazgo de China, en lo que de alguna manera será un espacio creciente en el sector energético internacional, es un liderazgo en el terreno de la tecnología nuclear civil. China ya construye centrales nucleares de tercera generación con un coste medio, que es la media del coste de las centrales nucleares en Europa o en Estados Unidos. Y prevé, para el año 2040, construir más de 100 gigavatios, es decir, más de 100 gigavatios, más de 100 centrales nucleares. Esto quiere decir que la ventaja competitiva de China dentro de 30 años en el terreno de la tecnología va a ser absolutamente extraordinaria, y por lo tanto su capacidad de exportación de tecnología, por ejemplo, en áreas donde ya se está notando, como el Oriente Medio, donde además también Rusia está incidiendo, va a ser absolutamente notable. Por lo tanto, digamos, esto hace que estemos en un periodo de transición, con un desplazamiento, digamos, aparentemente indoloro en el liderazgo tecnológico de Estados Unidos hacia un país como China. El segundo aspecto que me gustaría, que también ha sido señalado por los anteriores intervinientes, que me gustaría destacar, es el cambio de signo en el mercado de petróleo. Ahora empiezan a aparecer otra vez todas las incertidumbres sobre qué va a pasar si vamos a volver a, digamos, después del, vamos a llamar, éxito del acuerdo de reducción de la producción de petróleo por parte de OPEC más Rusia, qué va a pasar con los precios en el futuro. Ha habido ya, en los días pasados, incluso, bueno, en las semanas pasadas, previsiones de algunos bancos, no diré cuáles, que decían que se iba a sobrepasar, ¿sabes?, los 100 dólares barril. De hecho, los 100 dólares barril, que era el precio vigente antes de la caída de 2014, es lo que en aquellos momentos el ministro saudí de petróleo consideraba el fair price para el precio del petróleo. El consenso parece ser, digamos, ayer o anteayer, Gonzalo Escribano, un habitual colaborador de energía y geoestrategia, señalaba que los expertos, de alguna manera, establecen un intervalo para el futuro entre 60 y 80 dólares, pero ya incluso esto ha bastado unas declaraciones del ministro saudí diciendo que pueden corregir al alza sus compromisos de producción para que vuelva a haber otra vez nueva revisión de las previsiones, haciéndolas más moderadas. Los precios del petróleo tienen, aparentemente, un suelo con un cierto fundamental, que son el precio de break-even social, vamos a llamar, de los países de coste bajo, en torno a 60 dólares, que se puede considerar que si se puede gestionar de alguna manera el precio, ese precio será el suelo. Ahora, efectivamente, el techo es difícil de prever. Este tema da para muchas discusiones porque tiene que ver con muchos aspectos geopolíticos sobre qué pasará con el comportamiento de Rusia si los precios suben, qué pasará con el comportamiento de Turquía. Eduardo Soler, en su artículo, señalaba la fragilidad al precio del petróleo de Turquía. Otro aspecto importante en este nuevo contexto es ver si efectivamente esto que se anunciaba, de que la producción de Estados Unidos podía funcionar como swing producer, que parece que no. Al menos si se compara con el papel que jugaba Arabia Saudí, todavía está por ver, pero realmente hay elementos a favor, luego seguramente se discutirá de esto, y elementos en contra para considerar que si la producción de shale oil en Estados Unidos puede jugar este papel. En cualquier caso, bueno, me he limitado a señalar estos dos aspectos del nuevo escenario geopolítico del último año porque creo que serán los dos puntos que probablemente aparecerán más en el debate que tengamos posteriormente. Pasamos ahora a lo que también es habitual, que es a que los autores de los artículos contesten muy brevemente, ya sé que es casi imposible, pero bueno, se trata entre tres y cuatro minutos a preguntas. No se trata de que hagáis un resumen del artículo, cosa importante, además la gente va a tener, todo el mundo, todo el público va a tener el documento en sus manos y por lo tanto lo puede leer, pero sí que contestéis a preguntas que tienen que ver con vuestro artículo. Empezaré por Lara Lázaro. ¿Te parece que la retirada de Estados Unidos, o el anuncio de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París puede tener un efecto de modificar radicalmente, es decir, de contribuir al debilitamiento, no a la destrucción del régimen de política climática establecido por el acuerdo o que de alguna manera puede ser un revulsivo para que pueda haber, digamos, una reacción de los otros países que de alguna manera pueda compensar esto y garantizar la continuidad de esta política? Gracias, Claudio. Bueno, pues esto yo creo que es importante recordar que es la segunda vez que Estados Unidos nos lleva a un default climático, si quieren. La primera fue cuando no ratificó el protocolo de Kioto en 2001. Esta es la segunda vez que decide, acogiéndose al artículo 28 del Acuerdo de París, presentar su intención de retirarse tan pronto esto sea posible, que tardará cuatro años. Y, bueno, las buenas noticias son que este anuncio de retirada ocurre en 2016 y no ocurre en 2009. Yo creo que si este anuncio de retirada hubiera ocurrido en 2009 y hubiéramos tenido un texto posterior al protocolo de Kioto, pues probablemente la acción climática global se hubiera visto significativamente ralentizada. La reducción del coste de las energías renovables que ha ocurrido desde 2009 hasta 2016 ayudan a que este segundo default climático de Estados Unidos no sea tan grave como lo hubiera sido hace una década prácticamente. Dicho esto, yo creo que sí exacerba la acción climática insuficiente. Sabemos que el programa de Mediamente de Naciones Unidas nos decía que las acciones puestas encima de la mesa solo nos llevarán un tercio del camino hacia esa limitación del aumento medio de las temperaturas a menos de dos grados centígrados en relación al aire preindustrial. Es decir, que el esfuerzo que tenemos que hacer todavía es significativo. Esto se recoge muy claramente en el Acuerdo de París. Somos conscientes de que con una arquitectura climática híbrida, con unos compromisos determinados a nivel nacional, pues las acciones ahora no son suficientes. Y además los países no estamos haciendo ni siquiera aquello a lo que nos hemos comprometido. Es decir, todavía no estamos en la senda de cumplimiento. Con lo cual, este anuncio de Estados Unidos ralentiza esa transición hacia un modelo de menores emisiones. Pero las tendencias son distintas. El capital político invertido en llegar al Acuerdo de París es significativo. Además, sabemos que la sociedad pide un nuevo contrato social y que este acuerdo no es solo un contrato ambiental y climático, sino es sobre todo un acuerdo comercial y es un acuerdo del nuevo modelo de desarrollo económico. Con lo cual, hay tendencias a favor y tendencias en contra. Es complicado contestar hasta dónde va a afectar, porque esto se verá, yo creo, que a largo plazo. Pero esa demanda social y, por ejemplo, a nivel internacional, nos decía Pew Research Center que el cambio climático es la segunda preocupación, la segunda amenaza percibida por los países. Y estos son datos de agosto de 2017, después del terrorismo internacional. En España, por ejemplo, la encuesta que realizamos en el Real Instituto del Cano desde hace ya muchos años, nos dice por primera vez que en materia de política exterior el cambio climático es la primera prioridad para los españoles y los europeos estamos en general preocupados. Con lo cual, pues hay noticias para ser relativamente optimistas. Muchas gracias, Laura. Paso a José Pardo de Santa Llana. La pregunta sería, ¿qué papel juega la diplomacia específicamente energética dentro de la estrategia general de Rusia, de la Rusia actual? Gracias, ministro. Bueno, la cuestión es una cuestión central, porque, como es conocido, Rusia dispone de unas potentísimas empresas energéticas que dominan sus propios sectores dentro de la Asociación Rusa. Me refiero a Rosatom en el sector nuclear, Rosneft en el del petróleo y Gazprom en el ámbito del gas, que además están sometidas a un importantísimo control estatal. Al ser así, al estar el presidente Putin ya mucho tiempo en el poder, tener un gran sentido de la geopolítica y tener un gran control político sobre el Estado, se ha permitido utilizar estas empresas para sus intereses diplomáticos estratégicos en Oriente Medio. Y lo ha conseguido de tal manera que, complementando otras acciones, ha conseguido establecer relaciones con todos los actores principales de Oriente Medio, estatales y no estatales, con excepción de los únicos actores que consideran enemigos, que son el autoproclamado Estado Islámico y Al-Qaeda. Y lo ha hecho en un contexto muy difícil, de grandes tensiones y rivalidades, de modo que, por poner un ejemplo que sería quizás el más característico, mantiene buenas relaciones con Israel y buenas relaciones excelentes con Arabia Saudí, y al mismo tiempo mantiene relaciones con Irán, que son el gran rival de ambos Estados. Pero al mismo tiempo, con la estrategia global que está desarrollando la Federación Rusa en Oriente Medio, está defendiendo sus intereses energéticos en Oriente Medio. Para entender un poco este complejo juego que con gran habilidad está desarrollando el presidente Putin, hay que tener en cuenta que el objetivo principal que defiende la Federación Rusa en Oriente Medio es precisamente reivindicar y reconquistar su estatus, su rango de gran potencia. Y con ello, retar el modelo de orden mundial hegemónico de Estados Unidos, implantar un modelo multipolar a nivel mundial, porque considera Rusia que ese modelo multipolar defiende mejor sus intereses estratégicos globales. Y esto lo hace modulando una serie de acontecimientos y de factores que en el grado decreciente a decreciente y focalizando en el ámbito energético, fundamentalmente es el primero su creciente enfrentamiento con Occidente, con la Unión Europea y con Estados Unidos y con la OTAN. Como consecuencia de ello, y al ser la Unión Europea y Europa en su conjunto, el socio geopolítico natural de Rusia, precisamente porque Europa es el mercado, es el dos tercios del mercado de exportación ruso, se dice Europa. En el caso del mercado energético, las proporciones son todavía mayores, cerca del 90% de sus exportaciones de gas y el 70% de petróleo. Al producirse este enfrentamiento, y sobre todo a raíz de 2014 y la crisis de Ucrania, Rusia está buscando, por tanto, una respuesta a esta situación, como digo, siendo los mercados, el mercado principal de Europa, y recibiendo de Europa las inversiones y la tecnología, está buscando en Oriente Medio una vía para la financiación, que lo está consiguiendo, está consiguiendo gracias a sus relaciones de diplomática energética, financiación para su industria energética, y al mismo tiempo está buscando una vía para evitar las sanciones tecnológicas y al tener una red de relaciones tan amplia y tan diversificada, le resulta más fácil a Rusia buscar caminos que, de forma más o menos oculta, le permitan un acceso a la tecnología, porque todos los intentos que ha hecho hasta ahora Rusia de conseguir la tecnología por medio de producción propia, hasta ahora están fallando. Y, como digo, la primera parte de la financiación la está consiguiendo en Oriente Medio y la parte de la tecnología le resulta mucho más fácil conseguirlo, habiendo una diversificación mucho más grande. El segundo factor, y que es muy evidente porque lo estamos viendo, es la importancia que tiene su relación con Oriente Medio y muy especialmente con el Abreo Sodi para el tema del control de los precios y ha conseguido, lógicamente, lo que pretendía que era de momento subirlos y ahora tendrá que mantener esa relación para ver cuál es el juego más conveniente en el juego de precios. Diríamos que el tercer factor es que Oriente Medio juega un papel muy importante por razones geográficas y por razones de recursos como alternativa al gas europeo. Y, por tanto, le interesa estar presente en Oriente Medio, le interesa estar presente en el Mediterráneo Oriental y le interesa tener control sobre esos recursos del Caspio para evitar que ese recurso de gas se pueda presentar como alternativa a sus importantísimas exportaciones de gas a Europa. Y, además de esta cuestión, como digo, del tránsito de los recursos del gas, del precio del petróleo y del control de la financiación, a la Federación Rusa le interesa su presencia en Oriente Medio por razones no energéticas de exportación de armamento que está consiguiendo enormes éxitos. Un tercio de las exportaciones de armamento se están produciendo en Oriente Medio y los intereses económicos globales también los está atendiendo en Oriente Medio. Pero, en cualquier caso, resumiría diciendo que su objetivo principal es defender allí su rango de gran potencia y alterar el orden hegemónico que, de hecho, lo está consiguiendo y que su diplomática energética está siendo una apuesta muy importante, muy fuerte, muy arriesgada y dependerá ahora de cómo sigan evolucionando los acontecimientos en Oriente Medio. Gracias, gracias, José. Para Eduard Soler, vosotros en el artículo señaláis toda una serie, dado que planteáis la posibilidad de Turquía como hub energético, toda una serie de países de su entorno que, de alguna manera, son socios o, por lo menos, elementos claramente estratégicos en sus relaciones con Turquía. Uno de ellos es Irán. ¿Cómo crees que le puede afectar a Turquía, o cómo le está afectando ya a Turquía, el abandono por parte de Estados Unidos del acuerdo con Irán? Gracias, Claudio. Una de las cosas que dicen en Turquía, les encanta decir esta frase, es que uno escoge sus amigos, pero no escoge su geografía. Y eso, en clave turca, quiere decir dos cosas. Que tienen un país bellísimo, pero sin recursos energéticos propios, más allá del carbón, cosa que les hace absolutamente dependientes de la exportación de petróleo y gas natural. Tienen dos principales suministradores, que no son países sencillos, Rusia e Irán, con lo cual ahí ya vemos una primera vulnerabilidad y, lo que decíamos, rodeada, o sea, dependiente del petróleo y con un entorno, tanto en lo que es su vecindario norte, mirando hacia Rusia, como hacia el sur, en Oriente Medio, complicado y atravesado por varias líneas de fractura que no son solo de conflictos regionales, sino que tienen una dimensión global y que también, en clave turca, eso, digamos, pone en tensión sus relaciones con Occidente y con Estados Unidos. Seguramente, una de las cosas que buena parte de los que estáis en esta sala hacéis cada mañana cuando tomáis el café es mirar el precio del barril del petróleo. En esta sala, no en el conjunto del país, evidentemente. En Turquía es una de las cosas que se hacen, pero además se hace algo más, que se ha convertido en un pasaporte nacional, que es mirar cómo está la cotización del dólar. En los últimos meses, la lira se ha depreciado más de un 20%. Es decir, en este momento, el tipo de cambio se está acercando peligrosamente a las cinco liras por dólar. Si juntamos estas dos dimensiones, dependencia energética más una moneda que se deprecia y el riesgo de que se tengan que imponer sanciones sobre su segundo suministrador energético, nos situamos en lo que algunos podrían denominar una tormenta perfecta. Hay varios elementos de vulnerabilidad que ahí coinciden. Y eso hará, seguramente, que hace ya que Turquía esté viendo la situación actual como una muy mala noticia. Seguramente es uno de los países que se siente más afectado por la retirada norteamericana del acuerdo nuclear iraní. Es verdad, también es un país que no tiene ninguna capacidad de influencia para que Estados Unidos hubiera reconsiderado sus posiciones. En este sentido, no hemos visto a los turcos intentando jugar el mismo papel que han desempeñado los tres principales países de la Unión Europea. Y las consecuencias que puede tener esta situación es, en primer lugar, tendrán que decidir si imponer sanciones o no. Pensemos que, además, hay un caso paralelo que ya se saltaron las sanciones anteriores. Parte del sistema financiero, esto está ahí abierto. Con lo cual, Estados Unidos va a mirar con especial interés si Turquía cumple o no con las sanciones, si estas se imponen como se ha prometido. Con lo cual, riesgo de tensiones con Estados Unidos, de nuevo. Segundo, mayor dependencia de Rusia, todavía. Y eso implica, también, consecuencias a nivel geopolítico y a nivel de política exterior. No solo dependencia energética en cuanto a petróleo y gas, sino también en el desarrollo de la tecnología nuclear. La primera central nuclear que se inaugurará es con colaboración rusa. Y, después, ese riesgo económico y político, que es tan evidente con los elementos que yo he puesto ahora ya encima de la mesa, pero al cual se suman, además, las elecciones que tenemos previstas para el 24 de junio. Unas elecciones que, seguramente, Erdogan consideraba que tenía mucho más ganadas en el momento en que anunció, por sorpresa, la convocatoria de esas elecciones. Pero, digamos, esas perspectivas electorales se han visto, digamos, complicadas, tanto por lo que decía, por ese panorama geopolítico global adverso. El acuerdo nuclear es uno de ellos. Los precios del petróleo, muy mala noticia. Y esa sensación en Turquía de estar acercándose a una situación crítica que, a lo mejor, consiguen salvar, pero que quizás no. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, para Beatriz. ¿Cómo crees que ha evolucionado el paisaje, digamos, vamos a llamar geopolítico, del área del Sahel en los últimos cinco años después de la intervención francesa y también como consecuencia de los efectos colaterales de la evolución del conflicto de Siria? Sí. Buenos días. Muchas gracias, ministro. Yo voy a hablar mucho de seguridad, menos de energías, porque sin seguridad en el contexto del Sahel y del África Occidental no podemos hablar, señores, de desarrollo energético. Desgraciadamente, cinco años después de la intervención francesa, cinco años después de la intervención de tropas de la MINUSMA, diez años después de programas militares por parte de Estados Unidos en el contexto de la prevención de la lucha contra el terrorismo, hoy estamos más inseguros. Hoy se ha producido mayor inseguridad. ¿Y esto por qué se produce? Esto se produce porque todavía a lo mejor no hemos entendido que nos enfrentamos a actores híbridos, a amenazas híbridas, a escenarios poliédricos donde no solamente nos podemos fijar de manera reduccionista en la llamada amenaza del jihad o del radicalismo. Yo le llamaría violencia radical, tucuz, como decimos en francés, porque hay un trasfondo mucho más complejo que es el que es transversal y que une a todos estos países del Sahel. Me refiero a Senegal, a Mali, a Níger, al sur de Argelia, al este de Mauritania, a Chad. Y esa amenaza, que es la que yo he estudiado a fondo, que es la de la economía criminal, que se ha convertido en una alternativa para muchos jóvenes a la hora incluso de ingresar en cada uno de los grupos armados que ahora mismo proliferan por toda la región del Sahel. Es decir, cinco años después de la intervención francesa, ya no solamente tenemos a un grupo conocido por todos, el de Al-Qaeda, el Magreb islámico, sino que hoy tenemos a seis grupos dentro de la nebulosa yihadista que os podría citar y contar durante horas. Y frente a esos grupos yihadistas hay otros grupos armados de carácter secesionista, otra ideología, que permite también federar a muchos jóvenes que no encuentran un reconocimiento social o ciudadano, con lo cual recurren a todos estos grupos armados que están luchando a día de hoy por el control, por el dominio de un territorio, de una zona floreciente, en términos de economía criminal. Y cuando hablo de economía criminal, me estoy refiriendo a tráficos de armas, a tráfico de vehículos, a tráfico de drogas y a todo un mundo de secuestros que se ha llegado a industrializar y que no permite a estas sociedades del Sahel salir del subdesarrollo e entrar en la mundialización. Con lo cual el problema es complicado, es complejo y va mucho más allá de lo que nos llega a través de los medios de comunicación o de Occidente, eso que llamamos el yihad, como explico, es toda una red mafiosa que actualmente, insisto, lucha por espacios, por control de un territorio y estos grupos no estatales, grupos armados, se han convertido en verdaderos rivales de los estados, estados débiles como Mali, estados frágiles, instituciones frágiles, corruptas, con cuerpos y fuerzas de la seguridad débiles, que tienen muy difícil realmente consolidar su soberanía como Mali en su país. Y eso hace que, bueno, no sabemos realmente hacia dónde vamos a ir, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico de las sociedades del Sahel, el crecimiento urbano y África es el futuro. Con lo cual habría que pensarse si solamente hay que poner recursos en programas militares y solamente ver la solución militar o acompañar esa vía militar de otras soluciones que tengan que estar relacionadas con la inseguridad alimentaria y la inseguridad humana, que es más la situación actual, que es más estructural en el caso del Sahel. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, por un error mío, se me ha olvidado advertirles que podían ir haciendo preguntas a medida que interviniesen los autores. No, no, ya, ya. I'm sorry. Antes de pasar la palabra a nuestra interviniente Lidia Powell, quisiera decirles que pueden ir haciendo preguntas a medida que van interviniendo los autores, porque se me ha olvidado decirlo al principio, pero eso es fundamental para la flexibilidad luego del diálogo posterior. Así que, aquellos que estaban esperando, les rogo que vayan haciendo las preguntas ya, a pesar de que esté, digamos, interviniendo nuestra última interviniente. Lidia Powell representa la primera vez que un contribuyente, un colaborador extranjero, ella conjuntamente con Sun-Joy Yoshi, son los responsables de la realización del artículo sobre India. Es la primera vez que tenemos un colaborador extranjero, estamos muy contentos y le agradecemos a Lidia su colaboración. Entonces, me gustaría preguntarte, Lidia, dado que vosotros en vuestro artículo señaláis un cambio de posición de India, desde una posición, digamos, más reticente a la aplicación del Acuerdo de París, a convertiros en un país, vamos, a que el gobierno indio pase a tener una posición claramente proactiva de defensa de los acuerdos de país y, por lo tanto, de la política de descarbonización, ¿crees que puede afectar, digamos, el seguimiento de esta política de descarbonización a la seguridad energética y al riesgo de suministro energético de India? Thank you very much. I'm sorry I cannot speak Spanish. I hope you can understand what I'm saying. As you might know, 75% of India's energy supply is from fossil fuels today. 22% is from biomass, that is, many people are using firewood and dried animal dung for cooking. That is 22%. And the remaining 3% is from other sources like nuclear, renewable and hydro. So we are a very fossil fuel oriented country. Out of this, coal accounts for a large percentage. Power generation, about 77% is generated from coal. And one of the reasons why India uses coal is because we have a lot of domestic coal. And this gives us security. It is controlled in terms of price and access. And therefore, the government feels that it is one of the most secure sources of supply. Coal sector employs a lot of people. It is the second largest employer in the country after the army and probably the railways. And so displacing coal will be a very big domestic challenge. But in spite of this, you might have seen in the Paris agreement, India has agreed to reduce its carbon intensity by 33% till 2030. That is not going to make a very significant difference. It is just going to reduce the total carbon emissions by about 1.1% by 2030. So that is not going to make a big difference. The other promise it has made is that it will increase the power generation, the non-fossil fuel sources in power generation to 40%. And India has used the word non-fossil fuels and not renewable energy, which means it sees a big role for nuclear as well. So this is easily achievable. It is already 30% of capacity. So by 2030, it can easily achieve 40%. Coming to your question whether moving to a low carbon economy will increase or decrease its security, I would say it will probably be increased security because most of the renewable energy technology, especially for coal, we are importing today. About 80% of the solar panels used in India is from China or countries where Chinese companies operate. Even the small percentage of solar panels that we manufacture, we import the inputs. So India has always thought about importing energy as a big security risk. And if we continue to depend on imported solar panels, and even if you think of nuclear energy, we are currently importing, planning to import light water reactors, and we import uranium as well. So the low carbon energy scenario may not be of lower security as far as I think. I think I'll stop there. Thank you. Thank you. Este año empezamos, lo siento mucho, ha sido un error mío no advertir que había que hacer las preguntas desde el principio, empezamos con menos preguntas, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente fase que se responderá a las preguntas del público. Si no, ya les haré nuevas preguntas también a los articulistas. Las primeras preguntas van dirigidas a Eduard Soler. Pregunta a una persona del público sobre las posibles áreas de colaboración en materia energética Unión Europea-Turquía en un futuro. Y también, ¿en qué medida afectará a Turquía en la situación geopolítica global adversa en sus aspiraciones a ser líder regional? Empecemos. Colaboración Unión Europea-Turquía en el sector energético es uno de los sectores menos complicados, por decirlo así, comparado con todo el resto. Es decir, cuando lo comparamos con la dimensión securitaria, porque tenemos, por ejemplo, Chipre, aunque ahí también es uno de los elementos que está presente en la posibilidad de colaborar entre la Unión Europea en su conjunto y Turquía, teniendo en cuenta que hay un área de fricción importante que es todo lo que es la explotación del Mediterráneo Oriental. Pero a pesar de eso, comparado con la seguridad, comparado con temas políticos, derechos humanos, etc., la posibilidad de colaborar en el ámbito energético existe y es capaz de resistir de alguna forma los vaivenes políticos y los altibajos en el humor de las relaciones mutuas. Con lo cual, es uno de los espacios que dan una cierta gravedad en el buen sentido a esas relaciones entre la Unión Europea y Turquía. ¿Por qué? Porque la Unión Europea percibe que Turquía es un actor importante, no sé si esencial, pero sí importante en su estrategia de diversificación de fuentes de suministros. No en tanto que Turquía produzca, porque ya he dicho que no produce, pero sí en tanto que es una de las plataformas en las que convergen distintos oleoductos y gaseoductos que desde ahí pueden alimentar el mercado europeo. Y a la vez, para Turquía, entendiendo que su apuesta estratégica ha sido la de construirse como hub, que todavía no lo es, pero que es su apuesta energética, para ser hub necesitas un mercado y en ese sentido mantener una cierta buena relación con la Unión Europea es importante. Pero dentro de ahí hay un elemento complicado que la retirada norteamericana del acuerdo nuclear con Irán añade un elemento complicado ahí, que es que el interés de las empresas europeas, si efectivamente hay sanciones para intentar desarrollar, digamos, conexiones energéticas entre Irán y el mercado europeo a través de Turquía, puede verse comprometida. Y ese es uno de los elementos, no el esencial, pero sí que está ahí. En cuanto a la voluntad de erigirse como líder regional, creo que era la palabra que utilizabas. Yo creo que es una retórica que se había utilizado de forma muy fuerte en un periodo muy determinado, que es el año 2011-2013, en que Turquía y en concreto el actual presidente Recep Tayyip Erdogan se proyectaban e intentaban proyectarse como líder regional, aprovechando la situación política creada tras las revueltas en el mundo árabe. Yo creo que a partir de 2013 hay distintos golpes de realidad que le hacen reducir ambición y centrarse en lo esencial, salvar los muebles de alguna forma. Y ahí es donde Turquía deja de pensar en clave regional macro para centrarse en su entorno más cercano, en su frontera sur, eso quiere decir Siria y muy concretamente el norte de Siria, Irak y muy concretamente el norte de Irak, Irán, por lo que decía antes. Con lo cual yo creo que a pesar de que la retórica del liderazgo regional siga estando ahí, yo creo que las acciones políticas del día a día nos demuestran que en Turquía ha habido un cierto reajuste de ambición a esta nueva realidad geopolítica. Gracias, Eduard. Hay varias preguntas al coronel Parro de Santayana relativas a Rusia. Unas de carácter muy general, digamos, sobre cual cree que va a ser su posicionamiento estratégico frente al conflicto sirio. Otra general, pero menos general, el papel futuro de Rusia en un mercado de gas en el que Estados Unidos se va a convertir en el primer exportador de gas. Otra más específica, sobre qué capacidad de presión va a tener Rusia en relación al proyecto de gasoducto Nord Stream. Y en general tiene que ver un poco sobre la combinación, digamos, de la utilización de la capacidad de presión rusa con el contexto de sanciones en el que se mueve el posicionamiento de la Unión Europea. Y luego, otro también de carácter muy general, está dirigida al coronel Parro de Santayana, por eso te la transmito. ¿Qué garantías de suministro tendría España frente a las posibilidades de conflicto de nuestros suministradores energéticos? No tiene mucho que ver con Rusia, pero bueno, está dirigida a ti, de todas maneras. Bueno, son muchas preguntas. Cuando se cuestiona la cuestión de Siria, hay que saber que la intervención rusa en Siria, y sobre todo a partir del momento en el que el Estado sirio, el presidente sirio, recupera el control sobre Alepo, le va a dar a Rusia en Oriente Medio una influencia determinante. Por el prestigio que se alcanza en Oriente Medio a través del uso de la fuerza y del éxito militar. Alepo y todo lo que viene después de Alepo presentan a Rusia como el campeón militar de la región. Y esto lo hace en un contexto en el que Estados Unidos no parece ofrecer una línea de actuación muy clara y, por tanto, presenta dudas en el ámbito de seguridad y en el ámbito militar como garante del orden en Oriente Medio. Y, por tanto, Rusia, gracias a su intervención en Siria, se convierte en el gran actor. Después, como hemos comentado, la diplomacia energética y otra serie de factores van a permitir que esa relación se vaya materializando y se vaya extendiendo y se vaya reforzando. Y, por tanto, podemos esperar que Rusia siga estando presente, que evite graves problemas. Además, solo con su presencia tiene ya una influencia determinante, no solo en Siria, sino en toda la región. Y no cabe duda que estar allí presente ha reforzado su presencia, además, a través de las bases navales y aéreas. La base de Tartus que ha ampliado y la base aérea también, que está ya operativa en la costa mediterránea de Siria. Y, por tanto, ha llegado a Oriente Medio para quedarse, aunque no le interesa que el conflicto se extienda mucho, le interesa mantenerlo así. Y, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que una de las maestrías geopolíticas de Rusia es que, si bien a Rusia le interesa la estabilidad de Oriente Medio, por muchas razones, Rusia es un país que se mueve con más comodidad cuando hay crisis y cuando hay situaciones de tensión. Esa personalidad geopolítica Rusia ha demostrado que es capaz de sacar siempre provecho de las situaciones de incertidumbre y de tensión. Y, por tanto, tanto en situaciones de tensión moderada como en situaciones de estabilidad, Rusia encuentra sus objetivos defendidos. La pregunta que hace referencia a la relación con la Unión Europea, que es un poco también una cuestión protagonista de Rusia en la actualidad, y, sobre todo, Nord Stream 2, que es el gaseoducto que permitiría enviar 55 BCMs a Alemania, es algo un poco el centro del gran debate y, lógicamente, después del anuncio de Estados Unidos de que podría haber sanciones en caso de que se construyera, pues está suponiendo un pulso político, fundamentalmente entre Alemania y Estados Unidos, en el que Merkel parece haber dejado clara que, si bien Alemania tiene el deseo de construir Nord Stream 2, está dispuesto a encontrar algún tipo de acuerdo para garantizar un cierto suministro que pase por Ucrania. Alemania, en este momento, está acusando a Estados Unidos de estar utilizando Nord Stream 2 combinando los intereses geopolíticos de seguridad del suministro y evitar que un solo suministrador tenga un control tan grande como el que tiene Rusia en la actualidad, con sus propios intereses del gas natural licuado, porque, lógicamente, en el grado en que Rusia deje de suministrar, en ese grado, Estados Unidos tendrá un mercado en Europa más importante. Y ahí hay todo un debate, toda una cuestión que hay que discernir, pero hay que reconocer que, con todas estas tensiones y todos estos problemas, Rusia sigue teniendo una posición muy potente de cara al sector gasístico europeo, fundamentalmente porque la producción propia europea está disminuyendo y porque, desde 2015, la demanda de gas en Europa está creciendo y, por tanto, Rusia es necesaria. Y Rusia tiene la capacidad de ofrecer siempre precios más competitivos y, por tanto, es muy difícil desplazar a Rusia. Y, al mismo tiempo, el gran sistema de gasoductos rusos tiene la gran ventaja de que puede servir como moderador en el mercado mundial, precisamente, del gas natural licuado, porque si en un momento dado, como consecuencia de precios muy bajos, podría haber un problema de producción, con una red de gasoductos extensa en Europa, Rusia podría inyectar gas en Europa y, por tanto, permitir que ese gas natural licuado que se pueda necesitar en otros lugares se pueda desplazar. Luego, de alguna manera, también ese sistema de gasoductos sirve un poco como elemento regulador mundial en el caso y que yo creo que se va a producir antes o después de que, como consecuencia del exceso de oferta, pues pueda haber una caída de los precios y se necesite en un momento un cierto ajuste. Gracias, José. Para Lara Lázaro, hay varias preguntas. Vamos a tratar de resumirlas. Una, aunque no entiendo muy bien, me da la sensación como de que es una crítica por insuficiente a la geoestrategia energética comunitaria y donde dice, si no necesitaríamos una transición energética mucho más comprometida para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. También hay una pregunta sobre tu opinión sobre la reunión sobre la Cumbre de Bon sobre el papel de China. Perdón. La Cumbre de Bon, no, la reciente reunión de Bon. Perdón, ¿a cuál? ¿Qué preguntaba? ¿Qué me decías? Bueno, vale. ¿Era por Polonia o por Orgón? También te hacen una pregunta sobre cuáles son tus previsiones sobre cómo puede desarrollarse la Cumbre de Polonia, teniendo en cuenta que Polonia, digamos, por sus características propias, no sería muy favorable, dado que es un gran productor de carbón a ser extraordinariamente rigurosa en ese terreno. Pero bueno, otra pregunta sobre el papel de China en la lucha del cambio climático. La pregunta sobre la próxima Cumbre de Polonia, como te digo, y luego una muy general sobre las repercusiones de las políticas climáticas en el concepto actual de seguridad energética. Pues muchas gracias. Sobre la ambición climática de la Unión Europea. La Unión Europea, como ustedes sabrán, ha sido tradicionalmente un líder direccional. Es decir, nosotros en el protocolo de Kioto, como europeos, teníamos los niveles de ambición más elevados. Ahora, en el Acuerdo de París, presentamos también unos compromisos determinados a nivel nacional que son significativos. Dicho esto, los análisis que tenemos de Climate Action Tracker nos indican que ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni China, ni la India tienen ambición suficiente como para que limitemos el aumento medio de las temperaturas a menos, bien por debajo de dos grados centígrados en relación con la era preindustrial. Además, sabemos que en Europa estamos negociando el aumento de la ambición. Nosotros tenemos que presentar en 2020 nuestros nuevos compromisos. sabemos que tenemos distintos exámenes. El primero en Polonia, en la COP24, en el cual, ya enlazo las dos preguntas, sabemos que debemos de finalizar la parte política del diálogo de Talanoa, de este ensayo general para el Global Stock Tech que tendrá lugar en 2023 y que tenemos que tener listas las reglas de implementación de París. ¿Cómo de ambicioso será esta COP24? Pues, aunque, obviamente, siendo la cuna del carbón en Europa, las expectativas son bajas, lo que nos dice el análisis estadístico de qué factores hacen que avance las legislaciones climáticas a nivel nacional, con una repercusión significativa, porque es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, la celebración de cumbres internacionales es uno de los factores que impulsa esta acción climática, con lo cual, pues, bueno, hay razones para la esperanza, aunque, obviamente, cuando nos lo, cuando comentaron que Polonia sería la sede de la COP24, cuando teníamos que tener listas las reglas de operación del Acuerdo de París, pues, aquellos que seguimos las negociaciones climáticas internacionales, pues, estábamos relativamente preocupados. En materia de acción climática de la Unión Europea, yo creo que también es importante resaltar que, tras el discurso del gobernador del Banco Inglaterra, Marc Cain, sobre la tragedia en los horizontes y sobre cómo se convierte el cambio climático en un riesgo material y cómo tenemos que internalizar este riesgo en nuestros procesos de toma de decisiones en relación a las inversiones y lo que ocurrió después en el Task Force on Climate Related Financial Disclosures del Consejo de Estabilidad Financiera del G20 y qué es lo que ha publicado este año, hace unos días, como propuesta legislativa que viene después del anuncio del Plan de Acción de la Unión Europea sobre sostenibilidad financiera, esta información, esta taxonomía de inversiones de altas emisiones, de inversiones de bajas emisiones, este debate sobre si debemos de tener para inversiones de igual riesgo un Green Supporting Factor, es decir, requerimientos menores de capital para aquellas inversiones que tengan menores emisiones de gases de efecto invernadero y un Brand Penalizing Factor, es decir, un requerimiento mayor de capital para aquellas inversiones que tengan más emisiones de gases de efecto invernadero, esto da una señal clara de la dirección en la cual nos estamos moviendo a nivel de la Unión Europea. Además de esto, estamos también ahondando en ese objetivo y seguro que el comisario de Energía y Clima Arias Cañete quizá lo comentó en la entrevista, ese objetivo que se está planteando de alineados con el Acuerdo de París de emisiones netas iguales a cero en la segunda mitad de este siglo, esa es la dirección de nuestro viaje. Yo creo que es importante recortarlo. La reunión reciente en Bonn, pues como todas las reuniones intermedias es una reunión técnica, yo creo que el avance ha sido suficiente para hacer lo que dijimos que íbamos a hacer en la COP23, que es tener una reunión adicional en septiembre porque no hemos terminado los deberes, porque hay mucho texto que pulir, porque de Bonn de la COP23 salieron la unión de todas las posiciones de los países, pero ahora lo que hay que hacer es empezar a descartar y empezar a descartar y poner unas reglas que sean suficientemente precisas como para que seamos capaces de ahondar en esa transición hacia un modelo de desarrollo de bajas emisiones. No sé si me he dejado alguna en el trasero. China. El papel de China como inversor en materia de energías renovables su acción climática es indudable. Como en materia de diplomacia climática hemos visto señales diversas. Sabemos que a partir de 2013 y sobre todo con la aprobación del Plan Quinquenal número 13 que va hasta 2020, China se plantea una sociedad ecológica, se plantea por razones internas de cambio en el modelo productivo de depender menos del cemento y del acero y depender más del consumo, se plantea como tres de sus industrias estratégicas, como se mencionaba anteriormente, el vehículo eléctrico, la eficiencia energética y las energías renovables. también tiene un problema que es fundamental que son los coimpactos del cambio climático con emisiones relacionadas y contaminación del aire y una demanda, una preocupación social creciente por temas de cambio climático. 16% de los encuestados están muy preocupados por el cambio climático, el 63% algo preocupados, es decir, el 80% aproximadamente de la población demandando una acción climática y en materia de política exterior es la cuarta prioridad. Con lo cual, eso es un poco China y no sé si me dejaba alguna más. Muchas gracias. Hay una pregunta conjunta para Lara y para Beatriz relativa obviamente a Israel que es las posibilidades de ayuda o de colaboración climática entre la Unión Europea y el norte de África y luego el preguntante que hace la pregunta dice ¿existen instrumentos para la estabilización política económica del Sahel en manos de la Unión Europea? Y dice explícitamente no de Francia sino de la Unión Europea. ¿Se te parece, Beatriz? La segunda pregunta. Que a ver si existen instrumentos de colaboración o de actuación digamos político-económica en el Sahel en manos de la Unión Europea y especifica no de Francia? Sí. Que hace la pregunta considera que existe claramente una divergencia entre los intereses de Francia en este terreno y los que podría representar el conjunto de la Unión Europea. Hay instrumentos no condicionando la seguridad a la cooperación al desarrollo por ejemplo. Hasta el momento desgraciadamente hay mucho miedo hacia el continente africano por parte de Europa. Precisamente todo lo que tiene que ver con la inseguridad jurídica y eso es uno de los desafíos ahora mismo en la región del Sahel pero al mismo tiempo si fuéramos capaces de superar esa barrera podríamos de alguna manera competir frente a grandes gigantes en el futuro como China. Es curioso pero precisamente estando últimamente en Mali me decían que China construye todo en los estados del Sahel. China sigue estrechando colaboraciones con los estados del Sahel porque China nos permite facilidades de pago lo que es la prefinanciación y esto es clave esto es clave en la región del Sahel si Europa y los inversores confiaran más en nosotros y vinieran con otro sistema de pago seguramente pues abriríamos las puertas y nuestros nichos a ese inversor europeo con lo cual pérdida de miedo superar la barrera de la inseguridad jurídica y facilitaciones de pago para pensar en invertir en las tierras del Sahel y concretamente en el campo de las energías renovables que ahora mismo Burkina Faso Senegal Mali Níger está dispuesta a través de la cooperación con Europa en seguir desarrollando pues un nuevo modelo energético y esto sí es muy interesante e incluso se piensa por qué no un país como España a través de un tren como Marruecos Marruecos ya con una experiencia sólida en el desarrollo de las energías renovables por qué no Marruecos como país ahora clave y un rol geopolítico que está jugando en la vecindad del África Occidental por qué no aprovecharnos de esa amistad y esa cooperación para penetrar en la región del Sahel a través de nuestro amigo vecino que es Marruecos todo eso está en el debate y yo creo que sí que hay posibilidades de intervenir en el África Occidental en el Sahel e ir apartando un poquito a Francia como ya lo hemos conseguido en Marruecos que somos primer socio comercial en el Magreb concretamente en Marruecos es interesantísimo a mí me gustaría simplemente añadir una cuestión acerca de la geopolítica de cómo al final el Sahel se ha convertido en un cuartel o en una batalla o en una guerra sin cuartel quiero decir real entre los grupos armados menos literal entre los estados regionales y menos literal entre los actores internacionales que quiero decir que ahora mismo por ejemplo vemos a una China que tiene una presencia importantísima en el continente africano tanto en el campo militar en el campo de la educación en el campo de las energías renovables etcétera y una Arabia Saudí que también intenta jugar un rol geostrategico geopolítico fundamental en la zona y cómo lo hace lo hace a través de la carta religiosa con toda su maquinaria de proselitismo financiando mezquitas dentro de la ideología del wahabismo que no tiene nada que ver con la idiosincrasia de las sociedades africanas con lo cual cada actor cada actor internacional juega su carta para de cara al futuro al gran futuro de África tener una posición geopolítica geostratégica y relevante como está haciendo Marruecos ahora mismo con toda su diplomacia religiosa su diplomacia militar su diplomacia política su diplomacia migratoria y ahora tenemos a un Marruecos también que se eleva geopolíticamente la región y que quiera jugar una carta pues Europa tendría que hacer exactamente lo mismo perdiendo ese miedo y no solamente pensando en términos de seguridad porque hay un campo económico para aprovechar eso es lo que quiero decir gracias gracias Beatriz ¿Quieres hacer algún comentario Lara? Vale ya has contestado algunas otras preguntas que te hacían sobre el papel de España también o la posible colaboración energética con Israel hay una que bueno que es obvia si piensas que el terrorismo puede afectar el suministro energético en Israel supongo que que si el terrorismo afecta el suministro energético en Israel supongo que la respuesta es que sí pero bueno por supuesto por supuesto de hecho bueno vale vale para Lidia Powell dos preguntas una de ellas es sobre si existe compatibilidad entre los objetivos de desarrollo sostenible en India y los objetivos de la política de descarbonización y la otra ya más concreto es dado los problemas de salud que llevan por ejemplo la utilización de la biomasa por ejemplo en las cocinas en India como de avanzado está la política de cambio de la utilización de la biomasa a la utilización del gas como combustible para las cocinas en la utilización de la biomasa en India thank you very much yeah sustainability policies and the decarbonization policy of India as first I would like to say that the average Indian doesn't emit so much carbon the average Chinese emits as much as an average European but India emits Much lower, sometimes comparable to countries in Africa So the average Indian doesn't consume so much energy To tell the average Indian to consume even less Is a big political challenge But the Indian government is really punching above its weight One of the policies which you might have heard about Which is not part of its Paris commitments Is to increase renewable energy capacity To about 175 gigawatts by 2020 Sometimes the government says 2022 But it's a huge challenge to give you an idea Of how big a challenge this is 175 gigawatts is the capacity that India managed to develop In the last 50 years And in the next 5 years It has promised to increase renewable energy capacity To 175 gigawatts And the installation of renewable energy is growing At 10 to 15% It's a very impressive progress It may not hit 175 gigawatts by 2025 But I think it is a very ambitious goal And it is likely to meet at least 60 to 70% of the target by 2022 So I think India's sustainability policies Are comparable to that of China And very difficult For example, the electricity sector Which has to absorb most of the renewable energy sector Is saddled with huge financial liabilities Because India had the policy of increasing electricity supply Electrified to all households Even today it hasn't completed that task You might have heard the Prime Minister talking about Having electrified all villages in 2018 And electrifying all villages just means putting a pole It doesn't mean all households have electricity Because the definition of electrification just means putting a pole And connecting 10 households to the pole Having electricity is a different question So most of the households Even those which are connected to the grid Do not get electricity 24 hours About 300 million people About 40 million houses Are still yet to be connected to the grid So that's a huge challenge So there is a sustainability challenge And there is also an energy justice challenge And no country has to grapple with these two challenges together So India's challenge is unique On the question of using biomass for cooking I agree it's a huge health problem Because biomass is burnt in small huts And it's a huge challenge to female health There the shift that the government is implementing Is a shift from biomass to liquid petroleum gas It is a shift towards fossil fuels Though it will increase probably the carbon emissions At the local level it will decrease pollution There is a huge program for subsidized distribution of LPG stoves To the female of the household by the current government They have already distributed 40-50 million connections LPG connections In spite of that about 5.5% of the population Still depends on biomass for cooking One of the reasons is that The female labor in the house Is able to collect biomass free of charge The marginal cost of using biomass is zero So even when the government gives you an LPG stove There is a lack of incentive in using it So there is a social challenge as well And I always say that Until you educate the woman And increase her opportunity cost So that sending her out to collect firewood Is no longer profitable Sending her out to work is more profitable Until such a time Biomass use will probably continue If you allow me to ask Lidia This is a question Because it is a curiosity That is related to something that you have mentioned in your article Because I have never heard That is about the nuclear nuclear industry That is a cycle in three parts The first with uranium The second with plutonium The third with plutonium The third with torium Because as there is abundance of torium And escasez of uranium Ese programa Que creo que es bastante antiguo Sigue en vigor The program is still in place The government always says That it is committed to the program But worldwide The technical viability of that program Has been questioned But politically India is not able to say openly That it is getting out of the program But when you look at reality India seems to be using Imported light water reactors More But when you ask The government official They say No, we are committed to the Three-stage program This is just to increase Capacity to generate plutonium And then once we generate Sufficient plutonium We will move to the third stage But technically We are still in the first stage Thank you Creo que todavía tenemos tiempo Hay otras nuevas preguntas Volvemos otra vez Del ciclo Al comienzo Eduard Hay una pregunta Que se dirige a ti ¿Cómo afecta la retirada De Estados Unidos Del pacto nuclear De 2015? Del pacto nuclear de 2015 ¿Cómo afecta? Bueno ¿Cómo afecta, digamos A Turquía? No, perdón No La pregunta no se refiere a Turquía Pero como va dirigida a ti Te la transmito ¿Cómo afecta la rivalidad Económica entre Irán Y Arabia Saudita En el seno del OPEC La retirada del pacto de Irán? Supongo que La pregunta tiene que ver Con cómo afecta Indirectamente a Turquía La modificación De las relaciones de fuerza Irán-Arabia Saudita Después del pacto De la ruptura Amor del abandono Del pacto nuclear Con Irán Aquí hay un elemento A tener en cuenta Y es que Cuando uno lo ve En perspectiva histórica Tanto la política Como la economía turca Se han visto Perjudicadas Por escenarios De inestabilidad regional Sobre todo Cuando ha comportado La implicación De actores externos Y esto ha derivado En conflictos Bélicos De gran envergadura Desde la Primera A la Segunda Guerra del Golfo Fueron golpes duros Para la economía turca Con lo cual Turquía ve con preocupación La posibilidad De un Oriente Medio Más inestable Estamos en un contexto En Oriente Medio En que las alianzas Son cada vez menos sólidas Y de la misma forma Que decía Que cada día Hay que mirar El precio Del petróleo Cada día Hay que pensar O así lo piensan Los actores De Oriente Medio Quién es mi aliado Y quién es mi rival En función De cuál es el escenario De riesgo Y la percepción De amenaza En este sentido Yo creo que Turquía no percibe Ni a Arabia Saudí Ni a Irán Como ni aliados Creíbles Ni como rivales Permanentes Es decir Son países Con los cuales Están dispuestos A colaborar Caso Por caso Pero respecto A los cuales Hay un amplísimo Nivel de desconfianza Seguramente Ese nivel De desconfianza Que se ha generalizado En todo Oriente Medio En el caso de Turquía Además tiene Unas raíces históricas Muy fuertes Con esa percepción De que todo el mundo Va contra el país Y que todo el mundo Quiere debilitar Y desgajar El país En varios trocitos Entonces Evidentemente Como decía El escenario Que se ha creado Con la decisión Norteamericana De retirarse Del acuerdo nuclear Lo que hace Es Envalentonar A una serie De aliados Que tiene Estados Unidos En la región Que se habían sentido Traicionados Por Barack Obama Y que en el contexto Actual Pueden decidir Tomar más riesgos Y esto es una cosa Que ya lo vimos Con Arabia Saudí Y los Emiratos Hace Ahora un año Que hace ya un año Del bloqueo Con Qatar Pero lo hemos visto También Con Israel Con La política Que se ha desarrollado En la zona fronteriza En Gaza Así no Como todo lo derivado Con la apertura De la embajada Con lo cual Yo creo que eso sí Más allá De lo que implica En las relaciones Bilaterales de Turquía Con todos estos países Lo que sí que vemos Es que la política norteamericana Está introduciendo Elementos de tensión Porque O de inestabilidad Porque aumenta La voluntad de riesgo Y la voluntad De tomar De entrar en aventuras En materia de política Serial y política regional De dos países Complejos O tres Porque muchas veces Se pone solo el foco En Arabia Saudí Yo creo que Emiratos Es tan o más importante Que Arabia Saudí Y también Israel Y eso Desde el punto de vista turco Es una preocupación Gracias Eduardo Para Con el paro de Santayana Hay una batería De preguntas Voy a ver si consigo Resumirlas todas Una Tiene que ver Con el papel De El descubrimiento De las últimas reservas De gas En Israel Egipto En relación Al Posicionamiento Estratégico De Rusia Por otro lado Una ¿Cuáles son Otra ¿Cuáles son Las razones En términos energéticos Que llevaron A Arabia Saudí A apoyar A la oposición Siria Junto con Los países Occidentales Y a Rusia Para respaldar El gobierno Sirio Otra Que no tiene Mucho que ver Con Rusia Que es ¿Cuál es El escenario En el Golfo De Guinea? Pero bueno Si le dirige a ti Si quieres hacer algún comentario Está muy lejos Pero en fin Bueno Esto Voy a contestar en principio El tema Es muy evidente Que Rusia Está ahora Prestando una enorme atención Al tema mediterráneo Porque como ya he dicho El mediterráneo Se está presentando Como una alternativa Al gas ruso Exportado a Europa Y por tanto Le preocupa estar allí En el caso Concreto de Egipto Egipto Se está convirtiendo En un Socio estratégico Muy sólido De Rusia Donde va a construir Una central nuclear Con tecnología Rusa Donde está negociando La disposición De bases militares En Egipto Y donde está actuando También para tener Su participación En Libia Y por tanto Está en cuestión Una relación muy sólida Lo cual Interesa En términos energéticos Por el control Sobre ese gas Donde ha hecho Inversiones importantes Y además En ese objetivo Principal que decía Que es el de Retar la Hegemonía norteamericana Porque Egipto Es un Sólido Aliado Norteamericano Que era Quien Apoyaba Y quien vendía Armamento A Egipto Y ahora es Rusia Quien está De forma mayoritaria Vendiéndole El armamento A Egipto Creando Toda una serie De dificultades Estratégicas De Estados Unidos Y por tanto Con ese Posicionamiento En Egipto Está consiguiendo Tanto defender Intereses energéticos Como El gran objetivo Que es el de Reforzar su posición En el 90 y medio En contra Posición En Estados Unidos En relación con Israel Quizás sea La cuestión Más Más curiosa El hecho Como El presidente Putin Ha sido capaz De Reforzar Esa relación Con Israel Y Esto Se basa En dos aspectos Uno Que Hay un millón De ruso hablantes En Israel Lo cual Hace que La población De origen Ruso En Israel Es importante Y por tanto Esas relaciones Son importantes Y que Porque Putin A diferencia De otros líderes Rusos Y soviéticos Previos No tiene Una actitud Personal Antijudía Sino Más bien Lo contrario Una cierta simpatía Personal Hace los judíos Y ha demostrado Una gran habilidad Para Relacionarse Con Israel Al mismo tiempo Siendo Rusia Un aliado La palabra Aliado No es concreto Pero sí Un socio Temporal Tan importante De Israel En el conflicto De Siria A Israel Le interesa Tener un contacto Estrecho Con Rusia Para medir También Su capacidad De A través De Rusia Evitar Que la penetración De Irán En Siria Sea excesiva Y tener Una relación Permanente Para evitar Conflictos Debido a la presencia Militar Rusia En Israel Y por tanto Todo este escenario Mediterráneo Donde juega Israel Donde también juega Chipre Donde juega Egipto Pues es un escenario Que desde luego En los últimos dos años Rusia ha prestado Mucha mayor atención En relación En relación con Arabia Saudí Sorprende La cantidad De visitas Recíprocas Que se han hecho Los principales líderes Rusos Y Arabia Saudí En los últimos años Y se ha visto El resultado También En términos Del éxito De ambos Países Para conseguir Subir Los precios Del petróleo Aunque Los acontecimientos Geopolíticos Globales Hayan hecho Que los precios Se hayan subido Por encima De lo que eran Las previsiones O las intenciones Previas De Rusia Y de Arabia Saudí Al mismo tiempo Arabia Saudí Como a otros países De la región Les resulta Provechoso Acercarse a Rusia Para de alguna forma Mandar una señal A Estados Unidos En el sentido De que Si Estados Unidos No es un líder Fiable O si se cree Que puede Jugar con los líderes O con el Oriente Medio En función De sus necesidades Estos países Y muy especialmente Arabia Saudí Puede Acercarse a Rusia Y por tanto Puede bailar con Rusia Para dar celos A Estados Unidos En la fiesta En la fiesta Geopolítica En la que están Jugando todos Y luego además Hemos visto también Que Arabia Saudí Precisamente Ha hecho Importantes inversiones En la industria Energética rusa Y de viceversa También Rusia Ha hecho Importantes implicaciones En el ámbito Saudí Con la posibilidad Incluso Que se está negociando De que exporte Gas natural En el licuado ruso A Arabia Saudí Para no tener Que importarlo De Qatar Entonces En este complejo Escenario Donde se está jugando A muchas bandas A la vez Pues hay que reconocer Que Putin Está demostrando Una habilidad Geopolítica Y diplomática Muy grande Que como dije Al principio Está utilizando La diplomacia Energética De forma Muy intensa Y la tercera Pregunta era Lo del Golfo De Guinea Bueno Yo no encuentro Ninguna relación Obviendo alguna otra pregunta Supongo que Tiene que ver Algo con Que también Vamos Por buscarle Algún sentido Que el suministro Digamos De gas natural De otros orígenes Por ejemplo Incluso también de Argelia Puede hacer jugar A España Un papel Compensador En la minimización Del riesgo De suministro De Rusia A través del suministro De Vamos El papel de España Como papel Como país de tránsito Tiene un suministro De gas proveniente De África Yo creo que Que la presencia De Rusia En África Que está también Siendo creciente Es fundamentalmente Por su interés En las exportaciones De armamento Es ahí donde realmente Está poniendo Rusia Su énfasis Y hay que tener en cuenta Que Rusia Es el segundo exportador De armas del mundo Estados Unidos Siendo el primero Y China El tercero De modo que Estados Unidos Exporta Algo más De un tercio De todo el armamento Que se exporta En el mundo Pero Rusia Está un poquito Por debajo De un cuarto De todo el armamento Que se exporta En el mundo Lo cual No guarda Proporción En absoluto Con lo que es La economía rusa Pero sí Hace a Rusia Un actor muy importante En el ámbito De las exportaciones Y eso supone Unos ingresos Económicos Muy importantes Voy a aprovechar Para contestar Una pregunta Que no contesté La primera vez Porque fueron Tantas preguntas Pero yo creo Que es de interés Que es el tema De las sanciones Y que me salté Creo que es un tema Muy importante Se debateó Mucho Sobre el impacto Que las sanciones Iban a tener Sobre Rusia Sobre todo Porque coincidieron Las sanciones Con la caída Brusca del petróleo Y realmente Los que han ido Siguiendo Como ha respondido Rusia A este reto Pues Se han quedado Realmente sorprendidos Por cómo Rusia Ha sido capaz De solventar El problema Fundamentalmente Con una caída Dramática Del rublo Y vinculando Esa caída Del rublo Precisamente A los precios Del petróleo Al haber dejado Caer el rublo Tanto En este momento Está siendo El momento En el que Rusia está Consiguiendo El máximo De beneficios Por exportaciones De gas Y de petróleo En términos de rublo No en términos de dólar O sea Que el máximo De beneficios Por exportaciones De hidrocarburos Se está alcanzando En este momento A pesar de que Los precios No son los que tuvo En el pasado Ni los volúmenes Los que tuvo En el pasado Pero sí En términos de rublo Está conseguiendo Y como la economía Interna rusa Funciona en rublos Y pues Esto está Permitiendo Resolver Graves problemas Económicos Que se previa Iban a ocurrir En Rusia Al mismo tiempo Las sanciones Donde realmente Se prevé Que vayan a hacer Muchos daños En el medio Largo plazo Tatiana Mitrova Calcula Que hasta 2020 Las exportaciones Petrolíferas Puedan seguir creciendo Siempre que Los acuerdos Con la OPEP Lo permitan O Rusia Decida hacerlo así Pero a partir de 2020 Las exportaciones Y la producción De petróleo Caería precisamente Como consecuencia De las sanciones Porque las sanciones Al ir dirigidas A inversiones Y a ir dirigidas A esas tecnologías Para recursos De más difícil acceso Necesita Esa tecnología Y necesita Esas inversiones Para poder Mantener la producción E incluso Incrementarla Y por tanto Calcula Tatiana Mitrova Que en una década Después de 2010 Podría perder Incluso El 10% De la producción Y por eso En este momento La preocupación Como yo decía En Oriente Medio Es conseguir Las inversiones Que lo está consiguiendo Pero también Conseguir Esas tecnologías De recursos De difícil acceso Que hay que reconocer Que Rusia Ha demostrado Mucha habilidad Para resolver Problemas difíciles Y si bien Es muy difícil Pensar Que consiga Resolverlo En su totalidad Es posible Que consiga Resolver En parte Esa necesidad Tecnológica No solo En Oriente Medio Sino también A través de sus Relaciones con China Y lo cual Se ve favorecido Con unos niveles De precio de petróleos Como los que tenemos En la actualidad Muy bien Como ahora Ya estamos cortos De tiempo Algunas preguntas Van a quedarse Sin contestar Simplemente Lidia Hay dos preguntas Y así Con eso Acabamos Previamente Si puede responder A dos preguntas Relativas a India Una La aceptabilidad De la opinión Pública India En relación A la energía nuclear Y La segunda El impacto De la introducción De combustibles Más avanzados Tiene que ver Entiendo algo Con la pregunta anterior Sobre la utilización De la biomasa En las cocinas En la clase media India En la clase media Many people are still very dependent on their land for income generation. And many of the people who live near nuclear plants are concerned about industrial accidents in general because they've had bad experience in the past. Huge industrial accidents with regard to gas explosions. People haven't been compensated. So people in general are worried about industrial accidents, not necessarily only nuclear energy. But the accident in Fukushima has revived some concern about the specific risks that nuclear plants carry. But this is not shared by the entire population. That is only specific groups which are opposed to nuclear energy. I don't see that as a huge national problem. All industrial projects go through opposition in India. And that mainly concerns land acquisition. Nuclear energy is not an exception in that case. The second question, more advanced fuels. Middle class continues to use liquid petroleum gas as the fuel for cooking in households. And the trend is likely to continue. I feel that rural population want the same as their urban counterparts. And this is happening in electricity as well. Maybe you wouldn't like to know that many of the rural people actually do not want renewable energy solutions. They want grid-based power just like their urban counterparts. They say, why do you want us to use solar panels, which are somewhat expensive, difficult to manage, when you are using continuous, easy to access grid-based supply? So when the grid comes to a certain village, which is using solar energy, they quickly abandon the solar panels and switch to grid-based solutions. So introducing advanced fuels in the name of climate change is a difficult political challenge. Because the poor man doesn't want to bear a disproportionate share of the burden of saving the world. That's the unfortunate truth. Until the rich also share that burden, the poor man is unwilling to take a disproportionate share of the burden. So if there is a new fuel which is convenient, easy to use, as easy to use as grid-based fuel, everybody will adopt it. Thank you, Odina. Bueno, ya hemos terminado esta parte de, creo que viene en hora, esta parte del acto. Muchas gracias a todos por su atención y muchas gracias sobre todo a los autores de los distintos artículos de esta edición de Energía y Geoestrategia por sus intervenciones. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.